Cada empresa posee una personalidad corporativa que la diferencia y la hace distinta de cualquier otra empresa u organización. La creación de un código de imagen corporativa será un recurso estratégico capaz de conseguir que la imagen que los demás perciben se ajuste al mensaje que la empresa desea proyectar. Será la visualización de la estrategia corporativa a través de todos los miembros que la componen y de todas sus comunicaciones. En la comunicación visual los primeros 20 segundos son cruciales. El primer vistazo sirve para hacerse la idea de la persona que tienes delante. Y cambiar una primera impresión es muy costoso. Todos los componentes de la empresa están de forma constante ante esa situación en mayor o menor medida. Todos los componentes de la empresa están generando una primera impresión ante sus colaboradores, proveedores y clientes y demostrando a través de su conducta, lenguaje y exposición visual su cultura corporativa. Su aspecto y actitudes deben estar en línea con su estilo de gestión, calidad y tipo de servicio que ofrecen. Una correcta imagen facilitará la llegada de clientes y colaboradores idóneos, potenciará las intenciones y por tanto acercará los resultados dando un mensaje alto y claro. Porque como siempre, una imagen vale más que mil palabras. Gracias. 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 Gracias.